Vamos con la nota, bueno, con la nota no, te pongo por aquí el... Tengo el tweet que dice, lo logramos, Free Sterler Blade celebra que Shift Up y Sterler Blade quite la censura, o sea, descensurar los outfits, las ropas. Gracias a todos los que participaron en este plan de 8 pasos en la petición, gracias a Jammer por escuchar a los gamers, no sé quién es este que tiene 276 mil seguidores. Parece que es un ilustrador, pero debe ser un artista conceptual de parte del juego. A lo mejor es el director del juego, a lo mejor, porque el director de juego es diseñador de personajes. Ah, bueno. Puede que sea. La petición que va a ser enviada como un regalo para Shift Up. Muchos ayudaron a hacer esto posible, todos los que trabajaron muy duro, las voces de los gamers son pequeñas pero creciendo. Nuestros wins van a ser más grandes y más grandes cada vez, las veces que ganemos. Y acá muestra una imagen de cómo se ve ahora. Con el nuevo parche. Claro, sin que le tape el escote con otro paño de tela. Igual parece, tengo entendido, yo puede que esté equivocado, que creo que Stellar Blade va a salir para PC. Si eso ocurre... La vamos a tener en bolas directamente. Adiós censura. No, adiós censura no, la vamos a tener en pelotas. Sí. Literal. Directamente. Le van a hacer todos los detalles, los mods. ¿Cuándo sale en PC? No tengo idea, yo escuché el rumor, pero no estoy... ¡Mañana! Ojalá. Creo que todavía no, y creo que falta mucho para que salga en PC. No, va a faltar, sí, 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 porque es un trato que tienen con PlayStation. Yo no lo compré, ahora tengo una motivación. Yo sí que lo compré y sí que lo empecé y tengo que terminármelo cuanto antes. Tengo que terminármelo cuanto antes, está increíble. Qué juego más divertido, tío, es divertidísimo. Bueno, tengo por aquí la nota. Yo tengo por aquí la nota de... Por aquí está, espera un momento que lo ponemos así para que lo veamos bien. Stellar Blade tras críticas por censura, tras críticas por censura, lo dice aquí. Obviamente, esto es level up, son los mismos de tomatazos, así que bueno. Ellos dicen que es por las críticas, o sea, por las críticas de la censura. Yo todavía, hasta que Shift Up o Sony o alguien no diga que han vuelto por las iniciativas y por haber escuchado a la gente, tampoco lo puedo afirmar. Pero lo que sí que es verdad es que los trajes están otra vez sin censura y que además hay trajes nuevos. Entonces, bueno, dice, tras críticas, esto lo dice Level Up, repito. Regresaron los trajes más polémicos y puedes conseguirlos gratis. El nuevo parche del juego introdujo el Boss Challenge y nuevos atuendos para EVE. Y bueno, vamos a ver la nota, lo que dice. Dice, gracias a su sistema de combate divertido y su contexto con mucho potencial, Stellar Blade recibió muy buenas calificaciones y en general cumplió las expectativas de los fans. Sin embargo, fue incapaz de eludir las críticas y la controversia. Por suerte, una de las más grandes polémicas finalmente llegó a su final. Tal como se esperaba, el exclusivo de PlayStation 5 debutó en medio de la polémica. Gran parte de la conversación se volqueó hacia el aspecto de EVE, la protagonista. Antes del lanzamiento, los desarrolladores prometieron que no habría censura. Esto es importante porque lo dijeron por activa y por pasiva que no iban a censurar el juego. Salió y en la primera actualización, pues ya sabéis lo que sucedió. Básicamente, lo del cartel ese que ofende a los N palabras, ¿vale? Ah, el Harder. El graffiti, Harder ese. El cartel ese, el cartel no, el graffiti y las... Bueno, pues taparle lo que viene a ser el canalillo a EVE, ¿vale? Los escotes. Los escotes, pero yo me estuve fijando también en el que el tiro de las caderas, de las bragas, o sea, de la braga de los... También estaba modificado. Eso no lo comentamos, pero en el original era más alto, se veía más carne y en el modificado era más bajo, se veía menos carne. Eso luego me fijé yo después detenidamente. Dije, vamos a fijarnos en esto. Bueno, nos roban, nos han quitado un trozo de tela. Dice, lo que tranquilizó a quienes temían que los trajes y las escenas cinemáticas recibieran cambios significativos. No obstante, la comunidad descubrió poco después de que el parche del día uno modificó ligeramente algunos atuendos del personaje principal. Los fanáticos expresaron su descontento y criticaron a los desarrolladores por supuestamente sucumbir ante la censura. Sin embargo, Shift Up defendió los cambios bajo el argumento de que los nuevos diseños corresponden a su versión original. Mentira, porque el juego salió. Eso no es verdad. Eso es una mentira de Shift Up para salvarle el culo a Sony. Literal. Eso es una mentira. Porque es que tanto... Bueno, y otra cosa que también censuraron, la sangre. Eso a mí me molestó muchísimo. O sea, todo el tema de que ella acabara embadurnada en sangre en cada combate. Eso lo quitaron todo. Sí, se lo quitaron. La verdad es que esto fue una decisión de Sony, justamente, y que el estudio ahora se atribuye a esto, está bien, están haciéndole un favor a Sony. Claramente la empresa son los que dieron el visto bueno para recular en chancletas de la estupidez que hicieron de la censura, pero para no reconocer que algo lo hicieron mal, van a decir que es algo como que lo defendió el estudio. Claro. Bueno, dice... Los fanáticos decepcionados crearon la campaña Free Stellar Blade y reunieron miles de firmas, que es lo que estaba enseñando. Aquí lo tiene Pablo, ¿vale? Aquí está la página. El objetivo son 150.000, pero bueno, en principio con las 91.000 que han conseguido, pues en principio pues esto ya se estaría pudiendo vender como una victoria, ¿no? Y es un montón, sí. Sí, la verdad que sí. Son casi 100.000, bueno, que está en todos los idiomas, mira. En todos los idiomas. En todos los idiomas. Bueno, llegó un hermoso superchat de Goyatla. Muchísimas gracias, Goyatla. Dice Stellar Blade nos trajo algo que ya se había perdido los videojuegos, belleza femenina. Los trajes parecen hechos por modders y la violencia está presente. Si sacan otro juego de estos, yo feliz les doy mi dinero. Muchas, muchas gracias, Goyatla, por esos pedazos de 20 dólares. Te mando un besazo enorme, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Edi Carnaval, perdona. No, 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 eso que estaban diciendo. Estaba secundando lo que estaba diciendo. Los secundamos todos. Bueno, y esta es la petición, ¿vale? Simplemente de la página Free Stellar Blade en change.org. Y dice por aquí. En un intento de revertir los cambios, mientras algunos reembolsaban sus copias de Stellar Blade de enseñar de protesta, el director Him Him Tae negó que Sony les obligara a modificar los diseños de Yves y aseguró que los cambios responden a una cuestión creativa. Es ese, sí, claro que sí. Poco creíble. O sea, si tú enseñas algo y luego ese algo está cambiado, tío, por mucho que me digas, esto ha sido Sony la que te ha dicho que lo digas, además. O sea, te ha dicho Sony que lo cambies y además te ha dicho que digas esto. O sea, literal. Y en algún momento nos daremos cuenta y seguramente en algún momento este señor, cuando se le acabe el contrato con Sony, este señor diga la verdad, porque este señor es muy basado y dice muchas cosas. Ha dicho muchas cosas durante todos estos meses. O sea, que seguro que este señor dice el verdadero contrato que tenían con Sony. Dice, los trajes sin censura de Stellar Blade regresaron. Ahora, casi un mes después del lanzamiento oficial del videojuego de acción, parece que la polémica llegó a su final y sospechamos que muchos fanáticos estarán felices con la resolución. Hace poco, Shift Up compartió los detalles del parche 1003, que ya está disponible para su descarga gratuita en PlayStation 5. Esta nueva actualización. Dime, dime. Aini me está comentando que las skins a las que no tienen censura son nuevas, pero que las viejas siguen manteniendo la censura original. O sea, lo que hicieron fue agregar skins nuevas. Sin la censura. Sin censura. Es lo que está diciendo Aini. Yo no voy a decir nada porque es que realmente el tema de Stellar Blade. Aquí lo que dice es que en los trajes antiguos estaban sin censura. Ah, ok. Y el que se ve en la fotografía que ha puesto Mark Kern, al menos uno de ellos es uno de los primeros trajes. Al menos uno. Yo también he visto en los comentarios que hay algunos trajes nuevos que siguen... Nuevos no. Otros trajes que siguen censurados. Pues a lo mejor en el siguiente parche les quitan la censura. Si ya tenemos este precedente... Oye, algo es algo, ¿vale? Dice, hace poco ShiftUp compartió detalles del parche 1003 y ya está disponible para su descarga gratuita en PlayStation 5. Esta nueva actualización introduce el esperado Boss Challenge. Un modo de juego especial donde los jugadores pueden combatir contra los 19 jefes de la campaña principal. Dice, adicionalmente el estudio desarrollador confirmó que el más reciente update de Stellar Blade introduce nuevos atuendos con los que se puede personalizar el aspecto de EVE. En aquel momento insinuó que habría más sorpresas y finalmente conocemos a qué se refería. Rápidamente los fanáticos notaron que la última actualización del juego introduce versiones alternativas de los trajes que supuestamente estuvieron sujetos a la censura. Fiel a la filosofía de ShiftUp, los nuevos atuendos se pueden obtener dentro del juego totalmente gratis y sin la necesidad de recurrir a microtransacciones, aunque se debe recolectar los recursos suficientes para comprarlos y craftearlos. Las variantes Midsummer Alice y Midsummer Red Hood se pueden comprar en la tienda de Roxanne, la comerciante que vive en Sion. Vale la pena señalar que estas versiones alternativas no sustituyen los trajes originales, por lo que los diseños censurados... Ah, vale. Estas versiones alternativas... Vale. Entiendo. Los trajes sin censura son versiones alternativas de los censurados. Sí. Claro. Vale. O sea, quieren compensar sacando trajes nuevos que son muy parecidos a los que fueron censurados, pero en vez de modificar esos, dijeron, bueno, vamos a poner unos nuevos y que ahora estén como las dos opciones. Exactamente. Algo es algo. Algo es algo. Vamos a ver qué dicen. Para mí es como un reconocimiento de que escucharon a los garros. Sí. Correcto. ¿Puedes poner, porfa, el tuit de Mark Kern? Que tú lo tenías aquí a mano. Creo. Ahí está. Ahí está. Es que ves, este traje... ¿Puedes poner la ventana en vertical? Así vertical. Bueno, este no. Ahí se ve. No, pero el otro traje, este traje, es muy parecido, por lo menos, al que habían censurado al principio. Al menos es. Hay uno que tenía así, que se le veía todo y... Sí, 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 sí. Entonces, no sé si, bueno, pues lo que dicen, ¿no? Que son trajes nuevos para ir desbloqueando y, bueno, bien, ok. Sí. Este era el que habían censurado. Que no puedan agregar... Es una victoria, no es la victoria que quieren, pero es una victoria al fin. Sí. Exactamente. No, no tengo para ponerla. ¿Cómo pongo en...? Yo, nada, pues simplemente manejando el tamaño de la ventana, la pones en forma vertical, como si fuera una ventana de móvil. No, 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 no. El tamaño de la ventana. Saca la ventana. Sácala, eso, eso. Ah, no. Estás compartiendo toda la pantalla. Sí, comparto toda la pantalla yo directamente. Ah, vale, yo es que comparto la ventana nada más. Vale, ves, así. Bueno, pues esto es, chicos. Oye, pues algo es algo. Algo es algo y a mí me dan más ganas de comprarlo. Igual le tengo las re ganas a este juego porque jugué la demo y me pareció súper divertida. Tengo unas ganas de que salga para PC para jugarlo, precisamente. Música 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 Música